En esta oportunidad me encuentro caminando por las calles y avenidas de la colonia Santa Isabel 1, estoy en la zona 6 del municipio de Chinautla. Venimos hasta este momento que vecinos de este sitio denunciaran públicamente que son afectados por la situación de falta de agua ya desde hace algunos meses. Entrevistamos a los afectados, también tuvimos la oportunidad de conocer la postura por parte de las autoridades correspondientes. Acompáñame a conocer un poco al respecto. Un grupo de vecinos de las colonias Santa Isabel 1 y Santa Isabel 2 de la zona 6 del municipio de Chinautla aseguran que desde noviembre pasado el servicio de agua es irregular y que desde enero el vital líquido no ha llegado a sus hogares. Esta situación ha generado diversas complicaciones, ya que para los afectados es difícil realizar las tareas de limpieza, lavar ropa y utensilios de cocina e inclusive bañarse. Y el agua no viene hace un mes, yo tengo a mi hermana que es enferma, necesito el agua porque la tengo que estar cambiando y bañándola, haciéndola y eso provoca enfermedades, ¿verdad? Entonces no es justo que estemos pagando un recibo de aire porque no tenemos agua. Algunos vecinos indican que en ocasiones el agua llega hasta sus hogares en horas de la madrugada, sin embargo la presión no supera el metro de altura, por lo que han tenido que instalar llaves al nivel del suelo. Pues yo me la ingenié a poner un tinaco, los que se ponen en las terrazas, abrí un boquete, la metí subterránea para recolectar agua, pero por lo visto no funciona porque no viene agua, tenemos prácticamente más de un mes que el agua no viene y el recibo viene prácticamente el mismo consumo, pero yo no me explico por qué va. Vecinos de la colonia Santa Isabel 1 y 2 se encuentran desesperados ya ante esta situación, muchos han argumentado que han tenido que realizar doble gasto, uno pues pagando las pipas de agua y el otro pagando el recibo que mensualmente les llega, así que pide una respuesta pronta por parte de las autoridades correspondientes. Esto pues ha sido ya algo que se viene presentando desde algunas semanas, obviamente sabemos que ya la época seca pues empezó un poco antes el año pasado y esto pues ha repercutido en el que ha bajado considerablemente las producciones de las plantas que se abastecen de los ríos. Por hoy les puedo mencionar de que en ese sector precisamente lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo las áreas a las que se abastecen para poder levantar el nivel del caudal y poder llegar a ellos. Entonces hoy por hoy para tranquilidad de los vecinos, nosotros estamos haciendo esos movimientos alternos un día sí, un día no, para lograr cargar lo más pronto posible la red y que logremos llegar a esos puntos. El entrevistado aseguró que si el agua potable no ha llegado a sus hogares y el contador sigue marcando, lo deben de reportar para solucionar la situación. Y les pediría a los vecinos que de alguna manera tienen esta inconformidad, que por favor se aboquen directamente a las ventanillas de servicio al vecino que están en el sótano del Palacio Municipal y que puedan hacer el reclamo respectivo. Nosotros podemos hacer la inspección y si en realidad no se les está cobrando de una manera apropiada, pues con mucho gusto lo podemos trabajar. Se espera que la falta del vital líquido que enfrentan los vecinos de la colonia Santa Isabel 1 y 2 se pueda solventar en los próximos días. Sin embargo, tras la sequía del 2018, la producción de agua potable se encuentra comprometida. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza.